Vamos a aprovechar que Ariel se va a volar, acá estamos con Matías Russo, el dueño de este modelo, a ver qué opina del trabajo que le ha hecho Ariel acá. La verdad que la reconstrucción del avión es muy buena, el armado es espectacular, está todo funcionando, lo único que deja un poco que desear es cómo pega el monocotter y él no sé si tendrá poca experiencia o de verano, o son pintados los aviones ahora. No, no, es poca experiencia, poca experiencia. Pero yo estoy mirando acá que hay algo suelto. Hay cosas sueltas. Ya estamos. A ver. Ay, chiquita. ¿De seguro no? Pero los muchachos no fueron. ¿Cómo es el tema del monocote? No, no sé, estaba agarrando la plancha de la mujer. Mucho que desear, ¿no? No. Che, ¿lo sacamos de acá? No, no. No se anima a decirme ahora. No, no importa, no importa, ya va a haber la filmación después. Gracias. Gracias.